Hola gente linda de YouTube, mi nombre es Valeria Sabedura, por si es que no te has dado cuenta Y bienvenido a mi canal Voy a tratar, si digo tratar, de pintar mi cabello lanzador Esto es una locura, no sé Pero creo que ya soy una experta, porque ya viste muchos tutoriales de YouTube, obviamente Y YouTube es la mejor manera de entender algo ¿Qué manera es eso? ¿Qué escuela de cosmetología? ¿Qué escuela de cabello? No, YouTube Ok, me he puesto más rubia Para que el tinte le agarre mejor Pero bueno, tengo fe de que cuando se vaya el tinte, este tono quede, espero Compré este tinte hace, no sé, lo compré en junio Junio, julio, septiembre, este tuvo tres meses Y desde entonces me lo quería poner Y después me di cuenta de que esto era muy poquito Como para podérmelo del cabello, era muy poquito Mi cabello pasó Este con la lavada se quita y en tres semanas ya no estaba Así que dije, no, ¿sabes qué? Este es En este caso ambos son tintes sin amoníaco, vegetales, se saben pro el ambiente Y estoy tratando de velar no tan alto Porque son como las 7 de la mañana Es un fin de semana, mi familia está así durmiendo y no lo quiero despertar Por eso he cerrado la puerta, espero que no se vea un eco En el baño De acá Había unas versiones pasteles de estos dos Pero dije, no, ¿sabes qué? Lo voy a poner acondicionado para que se vuelva pastel Y eso va a ser que me honra bastante de comprar otro más Porque la chica me dijo ¡Mmm! Tienes bastante cabello, tengo que comprarme más Por si nada Ay, a veces el producto ya está listo para usar No mezclar, no contiene amoníaco ni peróxido ¿Qué será peróxido? Ay, no Ni siquiera sé que es amoníaco Ya ves, decía que si quieres un color más pastel Le pongas no sé qué Que acondicionador Ok, ok, tengo esto Voy a ver cómo va yendo si le pongo acondicionador Esto que parece morado realmente es el rosado Para que vean que la pigmentación es bien fuerte Que no supongo Ok, cubrí totalmente No sé si está bien No, creo que está bien Es bien fuerte el pigmento Oh my gosh Oh my gosh Aparte yo leí de que si ponías acondicionador Iba a ayudar a que tu cabello quede mejor Así más brilloso, más suave Más puente Se supone que esto es el rosado Voy a terminar como barney Y sé que ahora solo lo voy a poner acondicionador ¿Por qué lo que se está fuerte? Yo creo que esto es rosado, claro Yo creo que esto No sé Ahora realmente viene el morado Vamos a ver qué es lo que sale Este lo voy a poner arriba Porque este me acabo de dar cuenta Que como que agarra menos Así que este lo poné arriba Oh my gosh Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios Ya lo estoy haciendo, ya lo estoy haciendo Debería usar guantes Debería Oh por Dios, es muy fuerte Cierto, había un truco de que si te pones vaselina aquí y después y no se pega No tengo vaselina, disculpíme Ahora sí Fuck Mi amor me va a matar Ok, esto es mucho más difícil de lo que parece No puedo pelearme siquiera si me estoy haciendo bien Chicos, vamos a secar He comenzado a agarrar un poco el rosado Este es rosado, ¿no? El rosado que es un poco fuerte Este sí Y voy diciendo esto Simplemente lo voy difuminando desde arriba Así, oh sí Y ya Aquí está el morado Yo puedo ponerlo acá Y lo vamos difuminando Y ya soy una gurú ya Chicos, no puedo creerlo Que he deseado pintar mi cabello de colores Así como No sé Primero en secundaria Una vez fui al colegio con el cabello pintado con pintura Agarré pintura en la leche Y me puse morada en las puntas Con pintura Con pintura Obviamente la gente dijo mi ama como que What the fuck ¿Qué le pasa a su hija? What you made me do What you just made me do Look what you just made me do I don't trust nobody Ain't nobody trust me Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Oh, 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 oh Hey, 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 hey Decidimos nuestra orquesta Oh, 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 oh Yo sentí el ritmo Tengo el cuerpo Música Ok chicos, me ha sobrado como todo esto Y ahora hay que esperar 40 minutos Ok chicos, me ha pasado 40 minutos No voy a bañar, vamos a ver qué es lo que pasa Qué es lo que sucede Semi emocionada Ok, nos vemos cuando me haya bañado Oh, por Dios Ok, fue mucho, disculpenme Pero qué tal, les gusta el cabello Me gusta y me gustó mucho cómo quedaba La Roxy, hay partes que son más moraditas Otras que son más rosadas Otras que son más claras Otras que son más oscuras Y eso es lo que me gusta Porque no es toda la misma tonalidad Hay unos bien pastelitos Otros que no son bien pastelitos Hay muchas tonalidades Eso era lo que quería Hay partes rosadas de mí Y que uno puedo secar Está demasiado difícil secar de acá, del cuello, de la oreja Mi oreja así, de roja Oh, porque no tengo oreja roja Soy muy feliz de haberlo hecho Aún me tengo que asombrear a todo esto de ser Stephanie licitado Pero está bien, I like it I like it Si te gustó verme hacer esto, compártelo, suscríbete, le like, comenta o haz todo eso junto Sería de gran ayuda Suscríbete si te gustó el video Si no te gustó, igual, dame un like Otro recuerdo es la próxima semana Recuerda que todas mis redes sociales están abajo Por si quieres seguirme Subo muchas cosas, de verdad, en las redes sociales Y eso es básicamente todo Así que nos vemos en el próximo video Bye, bye Chau